En esta ocasión estaremos aprendiendo y reforzando contenido que se agrega a la clasificación de los sistemas estructurales y esfuerzos en las estructuras. Aquí tenemos, recordando los pórticos o esqueletos, que básicamente son elementos conjugados entre sí, compuestos por vigas y columnas, que tienen estabilidad y soportan varios elementos de movimiento en sus uniones. Entonces, podemos ver que viéndolo de manera frontal, se pueden observar de esta manera, simulando acá está su tipo de cimentación. Y viéndolo en tres dimensiones, podemos tener este tipo de vista, que nos da la identidad de la conformación interior que poseen este tipo de sistemas. Se les puede llamar también sistema aporticado. Obtienen gran ventaja, ya que se pueden distribuir los espacios más fácilmente, ya que tienen y consumen poco espacio. Son estructuras muy flexibles. Presentan baja resistencia como desventaja ante las cargas laterales, es decir, ante un movimiento de huracán, se pueden mover o desplazar fácilmente. Tienen flexibilidad también para desplazarse cuando se produce daños y está limitado a estructuras bajas y medianas. Es decir, no podemos exceder tres pisos, cuatro pisos en este tipo de sistemas. Tendríamos que usar un sistema más de marco para poder exceder la cantidad de pisos y hacerlo de manera prefabricada. Es decir, darlo a hacer en industrias más grandes para poder solucionar más pisos. Aquí tenemos otro tipo de demostración donde tenemos un esqueleto básico y tenemos también una cercha que también se mezcla, unos diagonales en el techo que dan reforzamiento entre elementos y elementos. Aquí podemos ver entre la estructura también esos diagonales importantes que hacen que estos elementos se unifiquen entre sí y queden amarrados ante cualquier fuerza lateral. Aquí está un elemento de un esqueleto de hormigón y aquí tenemos un marco, en este caso, de acero. La cercha. Es importante entender la triangulación que posee y que esta puede ser en diferentes diagonales y que cambian el ángulo de inclinación también. Aquí podemos ver otro tipo de cerchas de acuerdo a cómo inicia y cómo están conjugadas los elementos triangulares en la parte interior. Es importante saber que la cercha proporciona una solución rápida y económica a situaciones donde son edificios que van a alcanzar bastante peso o que tienen bastante dimensión que cubrir, usada mucho en los puentes y en edificios grandes. Aquí podemos ver un ejemplo de una cercha, en este caso, que le llaman tridimensional o le llaman malla tridimensional plana, plana porque es como un cuadro. Y en este caso, una malla abovedada o cercha tridimensional abovedada que también tiene la identidad, ¿verdad?, de usar cerchas en su máximo esplendor. Los cables. Ya sabemos que son estructuras, ¿verdad?, que contienen ese material ligero de acero. Es un cable que tiene un acero que tiene la opción de poder estirarse. Y que depende su estiramiento que tenga y los puntos donde contenga el estiramiento, se va a formar formas de arco catenaria o de una parábola o de un arco puro o si está apoyado en diferentes puntos, va a tener una forma funicular. Aquí podemos ver ejemplos, ¿verdad?, de las formas tridimensionales que se pueden alcanzar, planas, cóncavas, convexas o paraboloides hiperbólicas. Entonces, tendríamos como resultado que las membranas que cubren, ¿verdad?, estos cables internos, porque son cables internos los que van acá, que se pueden ver en esas mallas, entonces podemos decir que contienen también doble curvatura. La gran mayoría de ellos, ya que los cables se estiran en dos formas de arco o en múltiples formas de arco en el de alrededor del movimiento que ellos adoptan. Dentro de las características, ¿verdad?, ligado a las cargas, podemos decir que tiene cargas que se distribuyen, ¿verdad?, por lo largo de esos arcos y que las cargas que presentan son referente a su propio peso y al viento en su mayoría y necesitan un buen soporte, el elemento que lo sostiene, la columna, el poste que lo sostiene o el elemento de cimentación que está anclando parte de lo que es la estructura de membrana, tiene que tener una correcta unión, estar ensamblado bien y garantizar de que éste va a soportar ante las inclemencias de las cargas de viento que se le puedan dar. La ventaja de este sistema es que también lo puede usar solo o lo puede usar combinado. Aquí tenemos, miren, un arco que probablemente internamente tenga una sercha para poder alcanzar esa longitud. Aquí tenemos que hay un sistema estructural macizo, sin embargo, en una terraza se le colocó este sistema de cable y membrana y muy atractiva la forma que adopta, muy dinámica, en movimiento y estética. Podemos ver acá las características también, no hay limitación de diseño, es ilimitado, se puede instalar en todos los climas, hay ahorro en grandes costos de cimentación porque la cimentación es muy corta, muy pequeña, de acuerdo al tipo de suelo que contenga. Son de larga duración y fácil mantenimiento, es más rápida la instalación, no se manchan fácilmente, transmiten la iluminación interna. Y evitan también el calor porque hay flujo de ventilación natural. Los tipos de cubiertas ya los hemos visto, para recordar un poco, fibra de vidrio, poliéster y con características diferentes, en el caso de durabilidad para cada uno. Los materiales de soporte indispensables, recordarlos porque de acuerdo a esto es que va a estar la estabilidad de la estructura. La preparación se da de diferentes maneras, se puede dar acá a través de desempacar, verdad, la membrana hasta anclarla y luego de anclarla, darle tensionamiento gradual para que esta quede, permanezca con la forma que el diseñador estaba adoptando. Y las formas de los arcos van, verdad, de paralelos muy comunes, radiales y biaxiales, es decir, doble curvatura acá, radiales, en su mayoría pues simple curvatura porque solo adoptan una forma de cúpula inversa, verdad, o convexa, y acá los paralelos, los arcos y simple curvatura, verdad, recordando que son las bóvedas o las cúpulas. Aquí podemos ver ejemplos de diferentes diseños que lo contienen, la geodésica como parte de cúpulas tridimensionales que se adoptan. Importante recordar las uniones que contienen, que esa cera base es fundamental para lo que es la identidad, de la estabilidad y las cargas que se transmiten por gravedad desde la parte superior hasta la parte inferior, y el anillo que unifica toda esta geodésica. El macizo o concreto armado, que básicamente es a través de muros que transmiten las cargas y soportan la compresión para poder llevarlo hasta la parte inferior del edificio. Recordando, hay sistemas estructurales que se unifican entre sí y se hacen mixtos, por ejemplo acá, tenemos un edificio que tiene dos tipos de sistemas y se ve tan simple el edificio. Un tipo de sistema sería un marco continuo de sercha tridimensional o malla tridimensional de sercha y una simple curvatura que el tipo de sistema curvo que contiene en su cubierta. Entonces podemos deducir que un edificio puede tener dos, incluso puede ser uno o puede ser tres o puede ser aún más tipos de sistemas estructurales en un mismo diseño. Todo depende del diseñador, de quien planifique y plasme el sistema o los sistemas estructurales. Recordando los esfuerzos que soportan las estructuras, vamos a ver acá, tracción, la capacidad de poder estirar los elementos estructurales sin romperse. Aquí podemos ver el detalle, la compresión, la capacidad de poder estar sometido a una fuerza que lo comprime, pero aún así soportarlo. Y ya sabemos que son las columnas las que resisten más este tipo de esfuerzos. La flexión, capacidad de soportar la flexión o la carga que tiende a doblar esa parte de la estructura. Ya sabemos que está situada en las vías o en los voladizos, pisos que quedan en el aire. Entonces, básicamente son los que la soportan. Podemos ver entonces acá el esfuerzo de cortante, que es la capacidad que tiene la estructura en poder soportar dos fuerzas opuestas que están en sentido de separación diferente y que, básicamente, lo que permiten es que evitan que se corte la estructura de esa manera. Entonces, básicamente eso es evitar o soportar esa fuerza de corte que bien podría ser, como los ejemplos que estamos viendo que ocurren, o podría ser una columna que está en un primer piso y otra columna que está en otro piso, ejerciendo esa fuerza de corte. Podemos ver acá el esfuerzo de torsión, cómo se da a través de los elementos básicos que vemos a diario y cómo también se pueden dar en las columnas cuando están sometidos a un esfuerzo, ¿verdad?, de viento y en las vigas también cuando puede ser en los huracanes también, en diferentes, incluso en los terremotos se da en toda la estructura. Ellos soportan hasta un determinado tiempo la carga de torsión hasta que daña, pues el movimiento depende de qué tan grande sea. Llevamos un trabajo en casa, es necesario, pues, hacerlo, seleccionar una fotografía de un edificio de Managua o de Nicaragua, del local donde ustedes viven. Podría ser señalar el tipo de esfuerzo que soportan los elementos de ese edificio e indicar los sistemas estructurales. Les voy a mostrar un ejemplo. Acá está, yo escogí para darles el ejemplo, ya no lo pueden escoger ustedes, el edificio Eteo, es ubicado en carretera Masaya, aquí en Managua. Entonces, seleccioné a como pude, ustedes lo pueden hacer a como puedan, pero que se sienta de manera clara. Depende de la fotografía que consigan, lo pueden hacer a mano también. Los tipos de sistemas estructurales. Entonces, el rojo es el sistema estructural esqueleto. En este caso, es un esqueleto de concreto. El verde es un sistema estructural macizo. Pueden ver allá, el macizo de acá y el macizo que está aquí atrás. Y lo pueden aquí verificar que en una foto interna logré ver cómo era, si era macizo o qué. Y en esta parte de una pérgola de madera, es un sistema estructural esqueleto de madera. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Inclusive, en una foto interna hay una sercha, me pueden poner ahí. Esqueleto con sercha. Muy bien. Entonces, luego de esto, pasan a una fotografía donde ustedes puedan colocar las cargas, en este caso en las columnas de compresión, esas azules en todas las áreas donde recibe, ¿verdad?, los muros también con presión. Aquí tenemos las columnas con presión. Estas moradas son la flexión que ejercen en todas las vigas. Incluso flexión en esta parte de un balcón aéreo está soportando el esfuerzo de flexión. Y las columnas que están soportando el esfuerzo de torsión del viento o de posiblemente un huracán. Incluso aquí, una losa de concreto de techo acá está soportando en esta parte de acá flexión también. Entonces, es importante hacer ese análisis como ustedes puedan hacerlo, bien claro, bien bonito, a mano. O acá lo pueden hacer en un PowerPoint también. Y espero su tarea.